Hey, welcome back guys! Today we are going to practice how can we use used to, ok? Chicos que tal? El dia a dia vamos a practicar como podemos utilizar el used to en nuestro dia a dia, ok? Vamos a ver forma positiva, negativa e interrogativa, ok? So, let's go! Empezamos! Entonces chicos, utilizamos el used to para hablar de old habits, que significa? Hábitos antiguos o viejos, ok? Se usa para hablar de una acción que ocurrió como un hábito en el pasado pero no ocurre en el presente, ok? Que significa used to? Significa solía o acostumbrado, ok? Vamos a hacer un pequeño ejercicio para ponerlo en practica, ok? Dice, el solía vestir jeans largos, ok? Cómo transformamos esta oración en la positiva? Diríamos, he used to wear long jeans, no? He used to wear long jeans, ok? Ok? Él solía vestir jeans largos, ok? Quedamos claros? Y qué es lo que pasa cuando queremos transformar esta oración a negativo? Tenemos que usar una auxiliar en pasado simple, ok? ¿Cuál es este auxiliar? Tenemos el auxiliar di, no? Ok? Tenemos el auxiliar di, ok? Ok? Vamos a ponerlo en practica ahora ¿Cómo transformamos esta oración en negativo? Diríamos, he did not, ok? Esta es una forma, ok? Esta es la forma normal, pero vamos a trabajar con la forma abreviada, ok? Que sería, he didn't, ok? He didn't, ok? He didn't used to, he didn't used to wear long jeans, ok? Le damos claro ahí He didn't used to wear long jeans Oye, Gonza, ¿te olvidaste de colocar la D en el use? No, chicos, para nosotros utilizamos una auxiliar, en este caso estamos utilizando di en forma negativa, didn't Es una auxiliar en pasado simple, ya no va a estar necesario que al verbo le coloquemos, en este caso, la D al final que indicaría que está en pasado, no? Porque ya estamos utilizando una auxiliar en pasado, ok? Entonces sería, he didn't used to wear long jeans, ok? Y cuando queremos hacer una pregunta, simplemente hacemos un cambio, el pronombre pasaría a segundo plano Entonces, si es una pregunta afirmativa, diríamos así, ¿no? Did he used to wear long jeans, ok? Did he used to wear long jeans, ok? Solía el, ok? Disculpen Ok, esto está en el pasado, ¿no? Solía el vestir jeans largos, ok? Y si es una pregunta negativa, diríamos, didn't, ok? Didn't he used to wear long jeans? ¿Y cómo respondemos? Algo corto nada más Podemos responder, ¿no? Yes He did Ok, si él solía Disculpen acá Yes O no He Did Ok Yes He did O no He Did Ok, tenemos dos opciones, ok? Pasamos para la siguiente Ellos solían jugar videojuegos, ok? Solían jugar videojuegos ¿Cómo diríamos entonces? ¿Cuál es el pronombre? The they En inglés De ellos, disculpen, ¿no? They, ¿no? Ellos solían They used to They used to play Video games Video games They used to play Video games Ellos solían Jugar videojuegos ¿Y cómo lo pasamos a la forma negativa? ¿Cómo dijimos? Usamos el didn't o el didn't, ¿no? ¿No? En este caso vamos a usar en la forma contraída They Didn't Ok, they didn't used to Play Play Video games Ok They didn't used to play Video games Ok, chicos ¿Ven que está fácil? Y de la misma manera Si queremos pasarlo a una pregunta Hacemos un cambio, ok? Sería sencillamente, ¿no? Did they Did they used to Play Video games Nada del otro mundo, ok? Nada del otro mundo Quedamos claro Did they used to play video games Esta es para una pregunta afirmativa, ok? Y si fuera una pregunta negativa, diríamos Did they Didn't They used to play video games Simplemente decide lo mismo, ok? Cambiaría el did a didn't como negativo Y ya sabemos cómo responder, ¿no? Yes They did O no They Didn't, ok? Son respuestas cortas, ok? Vamos con el último ejercicio Dice Él solía tomar alcohol, ok? 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 negativa, como ya hemos dicho, utilizando el digno, he, acá vamos a hacerlo de la forma normal, he did not used to dream algo, ok, he did not used to dream algo, porque no solía y a la forma de pregunta, como ya sabemos, entendemos, no, did o didn't, ok, depende de ustedes si quieren que sea una pregunta negativa o positiva, did o didn't, he used to dream algo, ok, siempre recortando la entonación de pregunta, ok, y como diríamos, ya ustedes lo saben, yes, he did, ok, yes, he did, o no, he didn't, no, sure answers, ok, respuestas, formas, ok chicos, entonces, acá les dejo una pequeña tarea, tómenle un touch, un screenshot, me lo dejan en la caja de comentarios, en las respuestas, ok, eso fue todo el día de hoy, espero les haya gustado mucho la clase, y espero que lo puedan usar en su día a día, en su día a día, entonces chicos, nos vemos hasta el siguiente video, bye bye, see you next time. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!